Cuando arrancamos el programa intentamos presentar al Cordobazo como el punto de llegada de varios procesos, un proceso de transformaciones tecnológicas, económicas, en la clase obrera argentina, que da surgimiento a un nuevo proletariado más formado, académicamente, más culto, como un proceso de llegada a la resistencia que originó el golpe de Estado del 66, que contó primero con el apoyo del general Perón, el famoso de sencillar hasta que aclare, pero que en la ruptura de la CGT, cuando surge la CGT de los argentinos, encabezada por el peronista Raimundo Hongaro, y por Agustín Tosco en Córdoba, por Dito Sorbelini en Santa Fe, bueno, una estructura muy fuerte, muy combativa, que empieza a producir gestos, actos. Puedo recordar que mi primera actividad pública en la vida política fue en enero de 1968, en la llamada Marcha del Hambre de Villo Campo a Santa Fe, recuerdo cuando llegaron los trabajadores encabezados por algunos dirigentes sindicales y curas, que para mí era todo una sorpresa, y estaba Catena, un sacerdote santavecino, que encabezaba los grupos más lúcidos de la teología de la liberación. Pero también lo podemos pensar al cordobazo, no sólo como punto de llegada, sino como punto de partida, porque el cordobazo despierta una oleada de sublevaciones populares del mismo tipo, prácticamente no debe haber quedado ciudad en la Argentina que no viviera esa experiencia fantástica de que los pueblos enteros salen a la calle, las policías se ven superadas, en muchos lugares salen corriendo, y en otros, como en Córdoba, interviene el ejército, Armando de Cidelopeo Frank, quien después fue el dueño de Asíndar en el 76, cuando Martín Hedero se va al gobierno, y va a ser como el desencadenante del momento más alto del movimiento popular, y luego del arrasamiento. Entonces, podríamos intentar en estos breves minutos dar algunas pistas para que cada uno reconstruya dos recorridos que hay que hacer. Uno es, bueno, ¿qué pasó con los Agustín Tosco? ¿Qué pasó con los Atilio López peronistas? ¿Qué pasó con los Cafaratis comunistas? ¿Con Salamanca, este, de comunismo revolucionario? Entonces, hay que pensar seriamente que el genocidio o las acciones de exterminio tuvieron centro realmente en la clase obrera, en el movimiento obrero organizado, pero especialmente en las corrientes clasistas, revolucionarias, de izquierda. Cierto es que hay algunas víctimas vinculadas a la burcada sindical, como el compañero de Luis Fuerza, que originó una de las mayores movilizaciones en cuanto a exigir su aparición y uno de los escándalos más fuertes, porque era un hombre de ellos, ¿no? El que desaparece. Pero mucho más cierto es que los que desaparecen son delegados de base y dirigentes de base y secretarios de sindicatos de la juventud trabajadora peronista vinculada a Montonero, del peronismo de base, que tenía mucha fuerza en Villa Constitucional, en Córdoba, del Partido Comunista, de toda la fuerza de izquierda marxista. Y entonces, cuando salimos de la dictadura, nos vamos a encontrar con un movimiento obrero que recupera banderas. Hay algunos éxitos del momento muy, muy trascendentes, porque se recupera FOETRA en la capital, se recupera la Unión... FOETRA es Telefónicos. Sí. La Unión Obrera Metalúrgica en Villa Constitución. Hay recuperaciones simbólicas por todo el país, pero a poco de andar se denota que esta ya no es la clase obrera del 73, 74, sino que es otra, que tiene menos experiencia política y que está cruzada por la derrota. Los intentos por derrotar la derrota, como decía el poeta, son muchos, pero la derrota es fuerte y se va enquistando en el movimiento obrero con un formato de posibilismo. No, bueno, saca como conclusión de la represión a vida, no que había que luchar mejor para superar la represión, sino que, bueno, no se puede enfrentar al enemigo con tanta contundencia porque viene la represión, ¿no? Eso, al menos, lo pude vivir personalmente en Villa Constitución, donde milito entre los años 83 y 85, muy cerca de la dirección de la Unión Obrera Metalúrgica que dirigía Alberto Piccinini, de la Unión Ferroviaria que dirigía Carlos Sosa, de la Comisión Interna de la Textil más grande de Villa Constitución, que era CILSA, capitales italianos, fascistas, de Mussolini, y otras empresas, ¿no? Ahí se vivió con mucha fuerza esta discusión. Bueno, dejemos por un minuto lo que pasó en el movimiento obrero, que anticipemos como spoiler, que 10 años después, 7 años después, va a dar origen a la Central de Trabajadores Argentinos, ¿no? Pero todavía no. ¿Qué ocurre con la burocracia? Bueno, la burocracia había sobrevivido en su 90, 95% de la dictadura, y muchos de ellos habían colaborado directamente con la triaca, como el que todavía está en la construcción... Martínez. Martínez, muchos juicios en estos años pudimos demostrar que había grupos de tarea que funcionaban, por ejemplo, en el sindicato de los maestros pertenecientes a la CGT, UDA, ¿no? Por lo menos en Santa Fe, el grupo de tareas de la AAA, su local era el de la UDA, y los grupos de tarea de la Juventud Sindical Peronista de la UOM, en muchos lugares, la UOCRA, funcionaron como grupo de tarea. La burocracia se ve enfrentada por el neoliberalismo que pretende desconocer hasta la propia burocracia sindical, ¿no? Se ve enfrentada por el modelo económico que de repente le quita base de sustentación porque miles y miles y miles de trabajadores dejan de estar en relación permanente con las empresas y aparecen nuevas modalidades que hoy parecen eternas, pero no, que no existían antes, como la de los contratos que tienen ustedes en el Estado, como la tercera... Tercerización, sí. Es decir, como explicaba Agustín Tosco, nieto, ya los medidores en Córdoba, no lo pone la EPEC, sino otra empresa que trabaja para la EPEC, pero entonces los trabajadores de la empresa tercerizada no cobran como los trabajadores originales, ¿no? Y de ese modo se va destruyendo la idea misma del convenio colectivo de trabajo, que fue una conquista de los años 40, 50, 60. Se mantuvo que era la idea de que los derechos para los trabajadores de una misma rama de la economía eran más o menos los mismos, ¿no? Eras metalúrgico, o eras carpintero. No importaba demasiado... Lo que quiere derrumbar mi ley con toda esta teoría del acuerdo por empresas. Y ahora quiere liquidar, ¿no? Entonces, la burocracia sindical que ve afectada a su base de sustentación, produce un movimiento para mantener su riqueza empresarial, y ese movimiento básicamente es transformar los derechos laborales en mercancía, ¿no? Empieza a ser una burocracia que vende bienes intangibles, que son la salud, el turismo, la educación y otros, y se convierte en una burocracia empresarial muy poderosa. Algunos de estos líderes sindicales tienen caballos de carrera, viven de un modo lujoso, muy separados de los trabajadores, ¿no? Bueno, esa burocracia sindical empresarial va a funcionar como un elemento de estabilización de los gobiernos de los Kirchner, que más allá de algunas piruetas discursivas nunca van a fondo contra la burocracia, ni mucho menos. No, no. De hecho, claramente hubo una apuesta al sindicalismo tradicional contra el modelo de la CTA o de la democracia sindical o de los niveles de desburocratización mínimos que se exigían, y esa es la pelea, por ejemplo, de Víctor de Genaro con Kirchner, por ejemplo. Claro. Entonces, esa burocracia sindical va acompañando los negocios de la burguesía, y nada, por ejemplo, uno podría prestar atención al desarrollo del sindicato de los trabajadores camioneros, ¿no? Que se va transformando en un hiper sindicato en la medida que en la Argentina se destruye el sistema ferroviario y se va adaptando un sistema de transporte de mercancía que es absolutamente caro. Cuando hablan del costo argentino, bueno, hablemos, lo primero que incide en el costo argentino es un sistema de transporte absurdo, irracional, sobre la base de que la mercancía va sobre cuatro ruedas de goma y con un motor a explosión de petróleo, derivado de petróleo, lo cual es una locura, teniendo las llanuras que tenemos, los litorales que tenemos, la mercancía podría haberse movido por tren o por barco, y no fue así, ¿no? Y por eso crece un sindicato que de repente parece una especie de CGT en sí misma, ¿no? La principal debilidad del sindicalismo argentino, ya sea en su versión combativa, que se articula en unidad en los 90, primero en el Congreso de los Trabajadores Argentinos, después en la Central de los Trabajadores Argentinos, que básicamente se basa en trabajadores estatales de ATE, en los estatales de la docencia, en los estatales de los judiciales, y bueno, en las primeras experiencias triunfantes que había de la Unión Obrera Metalúrgica en Villa Constitución, bueno, creo que la Unión Obrera Metalúrgica de La Matanza, con Gransky, que se llamaba el compañero, se empieza a producir una separación del sindicato de los trabajadores que no son aquellos que están inscriptos, y esa separación es común para ambas fracciones. Hasta llegar a un punto en que hoy la mayoría de los trabajadores no está sindicalizado, la mayoría de los trabajadores no está bajo el control y el cuidado de las leyes laborales, y explica entonces una situación en que el rol de la clase obrera se ha visto disminuido de un modo tal que llegamos casi a la increíble situación, entre comillas, de que los trabajadores sean la base de su tentación del triunfo de la ultraderecha de Milley. Lo que quiero decir es que nada fue por casualidad, y que como Agustín Tosco, Nieto, hizo referencia a un debate entre su abuelo y Rucci, que está disponible en las redes, búsquenlo, nosotros vamos a decirle a nuestro compañero de redes que lo ponga en nuestras redes, un debate histórico entre Rucci y Tosco. Pero el tema, que no es que Rucci le ganó la discusión a Tosco, no, lo que ocurrió es que la dictadura militar y los paramilitares asesinaron, desaparecieron, quebraron la moral de los que seguían a Tosco y permitieron el enriquecimiento de los que seguían a Rucci. Pero el resultado final es trágico, no para los que seguimos a Tosco, sino para la clase obrera, para la nación argentina, porque debilitó el elemento más importante para construir a la nación, que es el movimiento obrero organizado. Por eso no se puede repetir el cordobazo, por eso la estrategia de pensar que tengo detrás mí una masa revolucionalizada y que si yo doy tres pasos adelante me va a seguir, que era la estrategia de los 70, o sea, el que levanta la voz más alto consigue más adhesión, no funciona, aunque algunos no se den cuenta. Que la interrupción de la circulación de la mercancía que se conoce en los 90, cuando nacen los piquetes, tampoco tiene sentido hoy porque las empresas ahora trabajan con stocks, con previsiones hechas con computadora, inteligencia artificial, y no le molesta que un camión quede parado tres o cuatro horas o cuatro o cinco días, y tampoco le molesta a nadie que se interrumpa la circulación urbana. ¿Nosotros estamos en contra de esa forma de lucha? No, nosotros apoyamos a todos los que luchen, cada cual elige cómo luchar. La semana pasada te acordabas de un dicho que repito mucho, que es de Napoleón Bonaparte, ¿no? Que está organizando una batalla, designa a un general muy joven para dirigir la batalla, y los otros generales le dicen que no, que se necesita alguien con experiencia. y Napoleón le dice que su burra Manolita participó en catorce batallas, pero no aprendió nada. Entonces, guarda con las izquierdas que son como el burro Manolita o la burra Manolita de Napoleón. No se trata de participar, 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 de ir, 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 sino de pensar, ¿no? El que no piensa la experiencia está condenado a la derrota.